Música Así que prepárense, preparen sus corazones porque Dios las ha traído para sanarlas, Dios las ha traído para liberarlas. Así que no se les haga raro que en las oraciones que van a ir avanzando, ustedes vayan sintiendo cosas, cosas raras. Ustedes se pueden liberar a través de diferentes medios, grito, vómito, bostezo, erupo, sudor, temblor, lágrima, moqueo, entre otras cosas. Dios puede dar la liberación y a la medida que va avanzando los temas, las oraciones, nuestro corazón se va preparando cada vez más y más profundamente y Dios va entrando, va entrando. Yo me imagino, yo soy campesino, yo soy de Colombia, hacia los llanos orientales, muy cerca por allá de la zona de la Orinoquía, de la Amazonía. Y cuando uno va a entrar a una montaña, decimos nosotros los colombianos, a la mata, uno va a entrar a la mata, a la montaña. Uno entra con un machete en la mano y va cortando, y va abriendo, y va cortando, y va abriendo, y va profundizando cada vez más. Yo me imagino así Dios trabajando en nuestro corazón. Nuestro corazón está ahí, a veces duro, un corazón de piedra, como habla el Antiguo Testamento. Y el Señor llega y va entrando el Señor, va entrando, va explorando, va entrando, y a la medida que va entrando, va sanando, va liberando, va arrancando, porque así es nuestro Señor. Y ese corazón es el nuestro. Ese corazón que usted trajo hoy, que es el único que usted tiene, es el corazón con el cual Dios quiere trabajar. Pero aquí hay dos opciones, mujeres de Dios. Dos opciones. Primero, dice Apocalipsis 3.20, he aquí yo estoy a la puerta de llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo podría entrar y cenaremos juntos los dos. Es decir, si usted cierra su corazón, Dios por más poderoso que sea, Dios no va a poder hacer nada. Porque dice la teología católica que la debilidad de Dios está en la libertad humana. Entonces, si usted le dice a Dios que no, Dios no puede hacer nada. Dios es débil delante de nuestra libertad. Pero dirían los cursillistas de cristiandad, que su Cristo y yo, mayoría aplastante, mayoría absoluta. Si usted le abre su corazón al Señor, lógicamente que Dios va a poder obrar en su corazón. Porque como dijo San Juan Crisóstomo, cuando el hombre quiere, Dios puede. Cuando el hombre quiere, Dios puede. Pero si el hombre no quiere, Dios no puede. Pero lo primero que le digo es eso. Abra su corazón, disponga su corazón para que Dios pueda obrar. Y lo segundo es, vamos a estar encerrados aquí dos días. Vamos a estar aquí, encerrados, buscando la voluntad de Dios. Pero mi mamá decía, vive un mes con Inés y sabrás quién es. Así decía mi mamá. Vive un mes con Inés y sabrás quién es. Al estar encerrados aquí, tal vez vamos a compartir cuarto con gente desconocida, tal vez vamos a pasar situaciones que nuestra humanidad va a salir. Ahorita todas están bonitas, maquilladas, hermosas, sonrientes, pero nuestra humanidad va a querer salir. Tal vez en el momento de la oración, hay personas que van a pasar por situaciones difíciles, gente que está oprimida por el demonio o con alguna contaminación, y a través del grito, a través de otros medios va a ser liberada. Y entonces, no solamente a nivel externo, sino que a nivel humano, queda una sensación difícil. Las personas que están oprimidas por el demonio, quedan muy tensas, quedan muy nerviosas, quedan con una sensación de quererse ir. Hay otras personas que les van a dar mal de estómago, vómito, dolor de cabeza. Usted se va a aburrir, va a querer salir corriendo. Es mentira del diablo. Yo no sé si les quitaron el celular antes de entrar aquí a este retiro, pero si no se los quitaron, le van a llamar. Mamá, te extraño. Mi amor, mija, vente. Me hago entender, van a haber muchos aspectos externos que van a querer robarle la bendición a todas ustedes. Pero si ustedes, mujeres, han decidido venir este fin de semana, encerrarse aquí, en esta casa de retiros, yo a ustedes las invito a que hagan lo posible y lo imposible por no dejarse en robar la bendición, que hagan lo posible y lo imposible por salir de este lugar sanas, libres, bendecidas, protegidas, y en la victoria de las hijas de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús, nuestro Señor. Y ahora, mujeres, entrando ya en función, el tema que me han dado a mí hoy es el plan perfecto de restauración de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Un plan perfecto de restauración. Saquen su manito así, la mano derecha y la izquierda, digan conmigo, historia de salvación. Historia de salvación. Repita, historia de salvación. Historia de salvación. ¿Y para qué hago que ustedes saquen su mano? Para que aprendan hoy algo. La historia de la salvación tiene cinco grandes momentos. ¿Cuántos tiene? Cinco grandes momentos. Cinco grandes momentos. ¿Cuál es el primer momento? Digan conmigo, la creación. La creación. El segundo momento, la revelación de Dios. La revelación de Dios. El tercer momento, digan conmigo, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Cuarto momento, pentecostés. Pentecostés. Y quinto momento, la parucía. La parucía. Que es la parucía, la segunda venida de Jesús. Amén. Bajen la mano. Cinco grandes momentos. Creación. La manifestación de Dios. Primero, al pueblo israelí en el Antiguo Testamento, pero la revelación máxima de Dios es a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tercero, la resurrección de Cristo. Cuarto, pentecostés. Y quinto, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resulta que Dios, en su infinita misericordia, Dios decidió crear, porque nuestro Dios es creador, lo decimos nosotros en el creo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios es creador. En un primer momento, Dios crea, ¿qué? El cielo. Cuando la Biblia habla del cielo, Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En hebreo sería, Berechis bará Elohim. En el principio creó Dios el cielo. Ojo con esto. Que dice es en el principio, más no en un principio, como hay gente que reza el gloria. Hay gente que reza el gloria diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio. No, no, no es en un principio, es en el principio, único principio en el cual Dios creó el cielo y la tierra. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de que Dios en el principio creó el cielo, primero el cielo, cuando la Biblia habla del cielo, habla de todo el mundo invisible. El catecismo en la iglesia católica nos dice que en este mundo invisible vemos nosotros la creación de los ángeles, seres espirituales no corporales creados por Dios y dotados de inteligencia y de voluntad, sumamente inteligentes y sumamente libres. En un momento Dios creó miradas y miradas, millones y millones de estos seres espirituales que nosotros llamamos ángeles. Pero resulta de que Dios en su infinita misericordia no tenía pensado solamente crear este mundo invisible, sino que también nos dice la Biblia que creó el cielo y la... ¿Y la...? ¿Qué es la tierra? Es el mundo visible, el cosmos y el universo. Dios tenía planeado crear el mundo invisible y el mundo visible, el mundo material, el cielo y la tierra. En un momento creó el cielo y después creó la tierra. En el primer momento que Dios creó el cielo, es decir, el mundo invisible, Dios en su infinita misericordia crea, se lo repito, millones y millones, miradas y miradas de seres angélicos, pero creó uno, un ser espiritual, un ángel que Dios lo dotó de suma inteligencia y de suma voluntad. Este ser fue la primera luz que brilló en medio de la oscuridad, tanto que le llamaban la luz bella, porque era una luz hermosa. De hecho, en la teología católica se hace una pregunta, ¿cuál es la criatura más bella y excelsa creada por Dios? Y la respuesta es un ángel llamado luz bella. Luz bella. Escúchame muy bien esto. A mí me gustaría responder la Virgen María. No, no puedo mentirles. La Virgen María fue creada una mujer humana, igual a todas ustedes, que lo vamos a ver más adelante. La Virgen María, por la entrega, por la oración, por la fe, Dios la llega a coronar como la reina y la señora de todo lo creado. Y pasa de ser una mujer normal, una mujer, una aldeana de Nazaret, a ser la reina del cielo y de la tierra. ¿Me hago entender o no? Pero si uno se pregunta, ¿cuál fue la criatura más excelsa creada por Dios? Hay que responder, como enseña la teología, un ángel llamado luz bella. Resulta que Dios, en su infinita misericordia, crea a estos miriadas, a estos ángeles, y pone a este ángel como comandante del cielo. Pongámonos a pensar, era como el pontífice del cielo, como el papa. Era como el romano pontífice, el sumo pontífice, el puente entre Dios y los demás ángeles. El padre José Antonio Fortea Cucurul, en un libro llamado El Mundo Angélico, el padre Fortea nos dice que Dios le hablaba a este ser en particular, pero también a todos los ángeles en universal. Y este ángel era el que se encargaba de presidir la liturgia en el cielo. Sin embargo, Dios tenía que seguir con su designio creacional. Dios no solamente quería crear el cielo, sino también la tierra. Y entonces Dios, en algún momento de la creación, Dios les dice a estos seres angélicos que Él va a crear un mundo material. Y ahí es donde entra en problema este ser. Porque este ser se vio a Él mismo y se vio tan hermoso, se vio tan lindo, tan dotado de dones, tan lleno de gracias, se vio tan grande, tan fuerte, tan admirable, y se llenó de orgullo que Él mismo se creyó Dios. Isaías, en el capítulo 12, podemos decir Ezequiel en el capítulo 28, nos habla a nosotros un poco acerca de esto que yo les estoy hablando. Él mismo se creó Dios y entonces empezó a alejarse de Dios, alejarse de Dios. Y Dios como un papá lo llamaba, lo aconsejaba, y lo llamaba, lo catequizaba, lo llamaba a su cercanía. Pero este ser cada vez estaba más lejos y más lejos y más lejos de Dios. Pero Dios no podía parar su designio creacional. Dios tenía en su designio que iba a crear el mundo visible. Y entonces, en su infinita misericordia, Dios les muestra a estos seres angélicos es la creación que Él iba a hacer. Les muestra el Señor que va a crear el cosmos, el universo entero, y en medio de este universo va a crear un planeta que es el planeta Tierra. Y en este planeta Dios va a poner, escúcheme muy bien, a dos seres creados por Él, a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer. Y Dios le muestra a todo el mundo y a toda la creación, y Dios le muestra que en algún momento de la historia, Él va a hacerse hombre. Porque cuesta decirlo, pesa decirlo, pero así el hombre no hubiese caído en el pecado que nosotros conocemos, a Dios mismo se hubiese hecho hombre. Solamente que esa encarnación de Dios, al final es una encarnación que viene con la redención del hombre. Pero la teología dice que el designio de Dios era el mismo hacerse hombre. Así el hombre no hubiese pecado. Dice el Padre Gabriel Amor, cuesta decirlo, pesa decirlo, pero es necesario decirlo. Sin embargo, escúcheme muy bien, Dios le muestra a estos seres, y le muestra a una mujer, una mujer hermosa, grande, bella, una mujer, y le dice, en esta mujer y a través de ella, yo me voy a encarnar. Y ahí es donde este ser, que se llamaba Luz Bella, reniega totalmente de Dios. La teología católica habla de algo que se llama el no service y la condenación eterna. Este ser ya venía alejándose de Dios poco a poco, pero no había tomado la decisión de alejarse totalmente de Dios. Hasta que Dios muestra y dice, vea, en ella yo me voy a encarnar. Y entonces este ser se presenta delante de Dios y le dice, ¿y por qué no lo haces en mí? La unión entre el creador y la criatura, la teología le llama la unión hipostática. La unión hipostática es la unión entre el creador y la criatura. Le dice este ángel, este ser a Dios, ¿y por qué no haces esa unión hipostática conmigo, que soy la criatura más bella creada por ti? ¿Por qué no permites que yo sea el recipiente en el cual resida la divinidad por los siglos de los siglos? Y Dios le dice, porque esa no es mi voluntad, mi voluntad es que sea con ella. No la he creado porque no he creado el mundo material, pero en algún momento de la historia la voy a crear en ella y a través de ella es que yo me voy a encarnar. Y entonces este ser grita, pues si es con ella no te serviré. El no service y la condenación eterna, donde decide tener su designio lejos de Dios. Vea que interesante esto. Esto que les estoy hablando lo dice una mística concepcionista del siglo XVII llamada Sor María Jesús de Ágreda, que escribió una serie de libros, seis tomos, lo sacan a veces o a veces en uno solo, que se llama La mística ciudad de Dios. Y esta mujer dice que cuando este ser, este ángel, vio esta figura de la Virgen María que conocemos nosotros, una figura de una mujer en la cual Dios se iba a encarnar, decide renegar de Dios y se aleja totalmente de Dios. Vea que interesante esto. Hay dos lugares en donde está el frente a la Virgen. Como Dios lo quiere, acogiéndola a ella como nuestra madre, nuestra señora, o sencillamente renegando de ella. Usted verá en cuál de estos dos lugares usted decide estar. Si usted decide acogerla a ella como madre y como señora, o decide alejarse, tiene dos lugares en donde está. Si usted la decide acoger como madre y como señora, puede estar donde estuvo Dios. ¿En dónde estuvo Dios? Oculto en su vientre, entre sus brazos, custodiado y protegido. O puede estar donde está el enemigo, en los pies. Como lo dibujamos nosotros en la Inmaculada Concepción. ¿En dónde está la serpiente? En los pies de la Santísima Virgen María. Es una promesa para todos nosotros, Romanos 16, 20. Porque muy pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo sus pies, bajo nuestros pies, dice Romanos 16, 20. Hay dos lugares en donde estar. Cerca de ella o lejos de ella. Si deseamos estar o decimos estar cerca de ella, estaremos en su vientre, oculto donde estuvo Dios, o en sus brazos protegidos. Y si deseamos o decidimos estar lejos de ella, vamos a estar a los pies, acompañando al enemigo de Dios. Señor María Jesús de Ágreda, dice lo siguiente. Cuando Dios crea este mundo material, como nos lo habla nosotros el Génesis, que algunos dicen que el Génesis es un mito, y hay que entender qué significa la palabra mito. La palabra mito es el acontecimiento fundante de la fe de un pueblo. Si entendemos por mito esa definición teológica, el acontecimiento fundante de la fe de un pueblo, podemos decir que sí, que el Génesis es un mito. Pero si entendemos como mito algo falso, la mitología que tenemos en la mente, decimos no, el Génesis no es un mito. Génesis es una manera de narrar un acontecimiento, y es la manera que Dios la da usando palabras humanas para que el hombre pueda entender algo. Ahora, que el Génesis dice algo literal, como sucedieron las cosas, lógicamente que no es una manera de narrar algo que aconteció. Dios nos está mostrando aquí que Él es el creador, que Él fue el que creó, y entonces Dios inspira al hombre que lo narre de esta manera. ¿Me hago entender o no? Si decimos que el Génesis es un mito, tenemos que entender por mito como el acontecimiento fundante de la fe de un pueblo. Y así lo entenderíamos como mito. Pues si entendemos como mito algo falso, como nos enseña la mitología, decimos no, el Génesis no es un mito. ¿Me hago entender o no? Sin embargo, vuelvo aquí. En esta primera narración, encontramos nosotros que Dios crea, y Dios crea el cosmos, el mundo, el universo, y en medio de tantos planetas que Dios crea, crea uno que es el planeta Tierra, y en medio de este planeta Tierra, Dios crea al hombre en un primer momento, y a la mujer en un segundo momento. Escúcheme muy bien. Y entonces dice el Génesis, capítulo tercero, que Dios pone al hombre y a la mujer en un jardín, y en este jardín Dios les permite que prueben de todos los frutos, y que le pongan nombre a todos los animales, pero les prohíbe que coman de un fruto, el fruto prohibido, el fruto del bien o del mal. Sin embargo, el Génesis nos habla a nosotros de la serpiente, la serpiente del más astuto de todos los animales del campo, que Yahvé había hecho, dijo a la mujer. ¿A quién le dijo? A la mujer. Ojo con esto. Dice Sor María Gestud de Ágreda, ¿por qué el diablo ataca y tienta primero a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo primero ataca a Eva? ¿Por qué? Y la respuesta que da la santa o la beata es ¿por qué? Porque él creyó que la mujer que él había visto allá en el cielo cuando renegó de Dios, era esta mujer que Dios había puesto en el jardín del Edén. Y para demostrarle a Dios que su plan era un total fracaso, entonces decide atacar primero a la mujer para hacerla caer en pecado, y a través de la mujer llega el hombre y cuando el hombre peca, entra el pecado y la muerte al mundo. Y entonces fue para demostrarle a Dios que su plan era un total fracaso. Y nosotros sabemos que Eva pecó, sí. ¿Adán pecó? Sí. Sin embargo, esta mujer que es Eva no era la mujer que este ser había visto. Por algo diría San Ignacio de Antioquía, el discípulo del apóstol San Juan, el obispo de Antioquía que muere en Roma, titulado por las fauces feroces de los leones. En el año 107, San Ignacio de Antioquía dijo que frente a la encarnación de Dios, el diablo no supo nada. Es decir, todo fue velado al demonio frente a la encarnación de Dios. Por eso cuando el diablo hablaba con Jesucristo, le preguntaba, ¿quién eres? ¿Quién es este? Porque no sabía absolutamente nada, porque todo había sido oculto. Por esa razón, él creyó que Eva era la mujer que había visto en aquella imagen, en aquella fotografía, en aquella proyección, en aquella visión que Dios le permitió. Sin embargo, vea lo bonito de esto, que aunque Eva pecó, aunque Adán pecó, Dios aprovecha esta caída no para condenar al hombre, no para hundirlo, no para renegar de su criatura ni de su creación, sino que Dios aprovecha para dar una profecía. Dios anuncia frente a esta caída a un Redentor. A un Redentor. Si ustedes leen conmigo, Génesis en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, sobre todo el 15, ustedes van a ver el anuncio. Por esa razón, este texto bíblico se llama el Protoevangelio. ¿Cómo se llama Génesis 3.15? El Protoevangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena Nueva, la buena noticia. ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué Padre del Génesis se llama el Protoevangelio? ¿Qué significa la palabra Proto o la preposición? ¿Qué significa esta palabra Proto? ¿Qué significa primero? Primero. Proto significa primer o primero. ¿Qué es el Protoevangelio? El primer anuncio del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Entonces, ¿qué es el Protoevangelio? El primer anuncio del Mesías. ¿En dónde encontramos por primera vez que Dios anuncia a un Redentor, al Mesías? ¿En dónde? En Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Y cómo se llama este versículo teológicamente o bíblicamente hablando? El Protoevangelio. ¿Sabes qué interesante esto? El Señor está anunciando aquí que había una enemistad entre la mujer, que en este caso no es Eva, porque Eva murió. Es una profecía, un anuncio de una mujer que va a llegar en algún momento a la historia y entre la serpiente. Yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios crea enemistades, sí o no? Y la respuesta es sí. No enemistades, sino que Dios creó una enemistad. ¿Entre quién? Entre la mujer y la serpiente. Si esto es una profecía, si Dios está hablando algo a futuro y está aprovechando esto para anunciar algo más adelante, ¿de quién está hablando Dios? ¿De Eva o de quién? De María. Por esa razón es que si ustedes leen la Mariología de San Juan, en la Mariología de San Juan, San Juan nos quiere demostrar a través de su Evangelio que esta mujer, Eva, es la Santísima y la Purísima Virgen María. Por esa razón, en el Evangelio de San Juan, Jesús no llama a la Virgen María por su nombre, sino que le dice mujer. ¿Sabes qué interesante esto? Mujer. Esta mujer la encontramos en la boda de Caná y a esta mujer la encontramos también al lado de la cruz cuando el Señor le dice hijo y a tu madre, madre y ahí a tu hijo, le dice el Señor, haciendo la Virgen María madre de todos los vivientes que era el título que le había dado el mismo Génesis a Eva en el capítulo 3 de su libro. ¿Me hago entender, ¿sí o no? Sí. ¿A quién se refiere Dios? A la Santísima Virgen María. ¿Y quién es este hijo? Este hijo, este fruto que le va a pisar la cabeza a la serpiente, este linaje. ¿Acaso será Caín o acaso será Abel los hijos de Adán y de Eva? Y la respuesta es no. Este linaje, este hijo, este Redentor tiene nombre propio, es el Emanuel, el Dios con nosotros. Por esa razón, es que en esta historia de la salvación que ustedes al principio nombraron, que tiene cinco momentos, creación, el segundo momento es la revelación de Dios. ¿Y cómo se revela Dios? ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? El prólogo de los hebreos, Hebreos 1.1. En la antigüedad Dios nos habló a través de los profetas, pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de quién? De su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4.4. Al llegar la plenitud de los tiempos, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y cómo se llama ese hijo? Nacido bajo la ley y nacido de mujer, se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón, escúcheme muy bien, el segundo momento tiene pleno cumplimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y a qué vino Dios? Dice la carta del apóstol San Juan, primera de Juan 3.8, que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. A esto fue que vino el Hijo de Dios. El plan perfecto de Dios que Dios Padre tenía para la restauración por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es para acabar, para deshacer las obras del diablo y eso no se hubiese podido si no es a través de la Santísima y de la Purísima Virgen María, porque el Hijo de Dios se encarna a través de la Virgen María y la Virgen María lo entrega al mundo para que el mundo tenga vida por medio de él. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Esto es interesantísimo, hermanos y hermanas, es interesantísimo, el plan perfecto de restauración. Dios envía a su Hijo, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos habíamos sido arrebatados, arrebatados de las manos de Dios. Hay un cuento que yo se lo escuché por primera vez al padre Emiliano Tardí y ese cuento me encanta porque es el cuento de un barco. Dicen que cierto día el papá y el niño habían construido un barco hermoso, un barquito bonito, duraron mucho tiempo construyéndolo, creándolo y cuando ya vieron que estaba este barco terminado, el papá y el niño se fueron al mar, a la orilla del mar y pusieron el barquito en la playa y lo fueron metiendo poco a poco ahí al mar, cuando de repente una ola llegó y se tragó el barquito, el barquito se perdió, el niño lloró mucho, pasaron los días, pasaron los años y cierto día el papá iba pasando por el frente de una tienda donde vendían artículos de segunda y vio en la vitrina principal exhibido el barquito, dijo, este es el barco que creamos con mi hijo y fue, lo compró y se lo entregó al niño, cuando el niño vio el barco lo abrazó y dijo, barquito mío, barquito mío, ahora eres doblemente mío, primero porque te creé y segundo porque te compré. Qué bonito esto, ¿quién es ese barquito? Usted, soy yo, ¿quién nos creó? Dios, nuestro padre, nos creó, nos puso en el mar, en el mundo, pero llegó una ola que nos arrebató, nos robó de la presencia de Dios, Romanos 3.23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, pero llega un momento en que Dios, padre, decide comprarnos y ojo en esto, ¿cómo fuimos comprados? Nosotros fuimos comprados, diría San Pedro en su primera carta, no con nada caduco, no fuimos comprados ni con precio de oro, ni plata, ni perlas, ni piedras preciosas, nosotros fuimos comprados con la sangre de Dios, con la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fuimos comprados y valemos precio de sangre, por esta razón, mujeres, si el diablo nos quiere robar la dignidad de ser hija de Dios, usted tiene que decir, no, yo valgo el precio de la sangre de Dios derramada en la cruz del Calvario, soy hija de Dios y tengo que vivir sana, libre, bendecida, protegida y en victoria para la gloria del Señor, amén, así es que tengo que vivir. Ese plan de salvación, de restauración de Dios lo vemos en un texto bíblico, Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó el Padre a los hombres que dio a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, así me lo sé yo de memoria, vamos a leerlo de la Jerusalén, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y dice el 17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Palabra de Dios, fuertes aplausos, la palabra de nuestro Señor y salvador que tú te estás. Hermanas, tanto amó el Padre a los hombres, tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, para que si tú crees en él no te pierdas, no perezcas, sino que tengas vida y vida en abundancia. Miren el amor que Dios les tiene, miren el amor que Dios nos tiene, que entregó a su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el unigénito de Dios, para darnos a nosotros vida, la vida que habíamos perdido por el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Dios entrega a su único Hijo en ese plan de salvación, en esta historia de la salvación, Dios entrega a su Hijo para darnos vida a nosotros. ¿No les parece eso un acto de amor tan grande? Imagínense ustedes que son mamás, dicen que el amor más parecido de Dios aquí en la tierra es el amor que una madre tiene por sus hijos. Levanten la mano, ¿cuántas de ustedes son mamás? Levanten la mano, wow, bajen la mano, qué hermoso esto. Ahora, mujeres, mírenme aquí, no me mire mucho que se enamoran, el que es lindo es lindo, qué culpa. Pero mírenme aquí, ¿cuántas de ustedes han hecho sacrificios indescriptibles por sus hijos? Les voy a decir dos cosas, primero yo fui drogadicto, yo fui drogadicto, fui satanista, fui ladrón, fui sinvergüenza, la gente me tenía miedo, la gente me sacaba del cuerpo porque ahí viene ese muchacho que no sirve para nada, me iban a matar por bandido. Y le preguntaron a mi mamá, ¿y usted qué opina de su hijo? Ay, mi narizoncito, ay, mi pinochito, decían en la casa, ay, mi niño. Hoy en día mi mamá escucha mi testimonio y mi mamá dice, pero mi hijo, mi niño, el menor de la casa, claro que sí. Le pasa lo que le pasaba a la historia y que me contaba mi mamá de león y en Colombia le llamamos los zorros o la chucha le llamamos nosotros en Colombia. Son unos animales feos con el rabo pelado y ese pelo todo feo. Entonces, dicen que iba saliendo la mamá de los zorros y el león iba entrando a la selva y le dice la zorra al león, ¿a dónde va hermano león? Dice, voy a desayunar porque tengo mucha hambre. Dice, ay, le recomiendo a mis hijos no se los coma. Dice, claro que no, yo no me los como. ¿Cómo son ellos? Dijo, ay, ellos son más lindos, hermosos, acuerpados de grandes, son esta melena, ese pelo que tienen, ese olor a rosas. Entonces, el león dijo, ah, bueno, y entró el león y se encontró unos cuatro chuchos ahí todos feos y se los comió. Y va saliendo el león todo ya satisfecho, satisfecho, todo lleno y le pregunta la chucha, ¿y si comió hermano león? Le dije, sí, me comí cuatro zorros malolientes, todos feos. Dice, ay, mis hijitos. Y así somos, o así son ustedes mujeres. ¿Cuántas de ustedes no han hecho sacrificios por los hijos? ¿Cuántas de ustedes? Escúchenme muy bien. Han cambiado hasta la economía por los hijos. Yo tengo una hermana mía, mi hermana menor. Yo soy el 6 de 7, mi hermana la séptima, la menor de papá y de mamá. Mi papá tuvo tres hijos varones fuera del matrimonio. Pero, mi hermana Milena, ella se crió conmigo. Yo no puedo decir mi edad porque como soy de los menores, mis hermanas, sí, me prohíben a mí. Cuando yo diga mi edad y más por YouTube, me acaban. Porque si yo tengo 37 años, ¡ay! Imagínense en ella. Pero escúchenme muy bien. Mi hermana Milena, cuando tuvo la niña, mi sobrina se llama Luisa, mi hermana decidió tener a la niña en el pueblo donde nosotros nos criamos, a Casillas Meta, en Colombia. Cuando la niña nace, mi hermana me llama. A mí en la casa me decían Pinochito por la nariz, ¿sí? Pinochito. Me dijo, Pinochito, yo quiero decirte algo, me dijo mi hermana. Yo a mi mamá y a mi papá los amo con todo, mi corazón son mis padres. A usted, los amo, mi hermano. Nos criamos juntos. Yo le llevo tres años a ella de diferencia. Los demás son un poco mayores a nosotros. Entonces nos criamos juntos y siempre hemos sido muy cercanos, nos amamos mucho. Pero mi hermana me dijo algo que marcó mi vida. Dijo, pero lo que yo siento por esta niña, que yo tengo en mis brazos, es algo indescriptible, me dijo. Es algo que yo no puedo describir. Es un amor diferente al amor de papá, al amor de mamá. Es un amor diferente al amor de los hermanos. Es un amor diferente al amor del esposo. Es un amor diferente que uno siente que puede llegar hasta dar la propia vida por amor a esta niña. criatura. Cuando mi hermana me contaba esto, yo no sé ustedes mamás, yo no sé, yo hablo de la experiencia mía, mi hermana me contaba esto, yo lloraba de lo tierno que escuchaba a través de esa línea telefónica. Porque es verdad, una mamá puede llegar hasta hacer cosas indescriptibles por los hijos. Vean, yo he hecho pastoral carcelaria, pastoral penitencial, he ido a visitar a los reclusos, a los presos en las cárceles y la mayoría, el 99.9% de personas que hacen fila para ver a los hijos que están presos son las mamás. Porque así es el corazón de una madre. En hospitales, en cárceles, en diferentes lugares, en donde está siempre ahí, la persona, la mamá está ahí. La mamá es capaz de hacer cosas indescriptibles por los hijos. Pero ahora yo les hago una pregunta. Si su hijo fuera la salvación del mundo, si su hijo fuera la salvación para todos aquellos que están enfermos de SIDA, un ejemplo, y la sangre de su hijo fuera la cura, ¿usted entregaría a su hijo a la ciencia para que lo mataran, para que otros se salvaran? ¿Para que drogadictos, marihuaneros, borrachos, depredadores, personas terribles se salvaran? ¿Usted entregaría a su hijo? ¿Usted pondría a su hijo en un laboratorio para que le sacaran la sangre para que otro desconocido se salvara? ¿Sí o no? Pues mire cómo nos ama el Señor, que tanto amó a Dios al mundo para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia y Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Miren el amor de Dios, tan grande el amor de Dios, hermana. Que no le importó entregar a su hijo para darnos vida y cuánta gente está fuera renegando de Jesús. ¿Cuánta gente está afuera entregándole su vida al diablo en setas satánicas, en botánicas, en brujerías, dándole culto a lo que llaman la santa muerte o haciendo brujerías? ¿Cuánta gente está afuera? Mire este mundo terrible, hermano, que estamos viviendo. Usted pone sus ojos en este mundo y encuentra ideologías, ideologías de género, gente que reniega de Jesucristo, satanismos, brujerías, ateísmos, una cantidad de malformaciones que quieren dejar a Dios a un lado, saliéndose del plan de Dios. Y el plan de Dios es que nosotros tengamos vida, pero vida en abundancia. Y la única manera de tener vida es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se entregó ciertamente en una cruz, que murió por todos y cada uno de nosotros, pero que no se quedó ahí. Que el Señor cumple con el tercer paso de esta historia de la salvación que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo resucitó para que nosotros también resucitáramos junto con Él. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Resucita el Señor para que nosotros resucitáramos junto con Él. Primera de Corintios en el capítulo 15 nos dice que si Jesucristo no hubiese resucitado van a ser y a nuestra fe. Jesucristo se lo repito resucitó para que nosotros también resucitemos junto con Él. Vean lo bonito que Dios no solamente resucita sino que el Señor al subir al cielo 50 días después de su ascensión nos envía el Espíritu Santo. Uno que ya había prometido a Él cuando Él se reúne con sus apóstoles en la última cena. El Señor les habla de otro paráclito de otro abogado de otro consolador que va a venir a guiarnos hacia la verdad plena la verdad completa el Espíritu Santo y es derramado el día de Pentecostés a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y vean mujeres y le estoy predicando a mujeres vean el puesto tan bonito de la mujer que hemos visto cuatro momentos de la historia de la salvación creación revelación de Dios resurrección de Cristo Pentecostés en esos cuatro momentos ¿ha estado presente la Virgen María? Sí. ¿Cómo estuvo presente el Padre de la Virgen María en la creación? Ya se los expliqué. Vean cómo reniega este ser al ver que Dios se iba a encarnar a través de ella de la Virgen María entonces indirectamente estuvo presente la Santísima y la Purísima Virgen María y Dios mismo en el jardín del Edén donde había pecado Adán y Eva la profetiza habla de que a través de una mujer va a venir un Redentor ¿me hago entender o no? Estuvo presente la Virgen María ¿sí o no? Sí. En el segundo momento hablemos de la encarnación la revelación de Dios estuvo presente la Virgen María en la encarnación ¿sí o no? Claro ¿de qué fue el lugar teológico donde se encarna Dios? La Virgen María es la escogida Dios escoge a la Virgen María para entregarle a su único Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo claro que estuvo presente Tercer momento la resurrección de Cristo estuvo presente la Virgen María en la resurrección de Cristo claro fue una de las testigas oculares de la resurrección de su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo que hay historias no bíblicas extra bíblicas que el Señor resucita y el primer lugar que va el Señor es a buscar a su Santísima Madre donde ella se encontraba en la casa donde ella estaba esperando a su Hijo resucitado por esa razón cuando llega San Juan y San Pedro llega María Magdalena no la encuentran en un primer momento porque no estaba el Señor ahí sino estaba buscando a su Santísima Madre son historias que encuentra uno en algunos escritos cuarto momento Pentecostés estuvo presente la Virgen María el día de Pentecostés claro que sí Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 16 en adelante y Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 en adelante nos habla a nosotros que ahí estaba presente María la Madre del Señor tanto que San Pablo VI Papa dice que la Virgen María es el polvo a tierra ¿qué significa el polvo a tierra? un rayo cae y hace que ese rayo baje directamente a la tierra la Virgen María es el polvo a tierra que atrae el Espíritu Santo por eso rezamos los católicos los miércoles y los domingos en el tercer misterio glorioso la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y el colegio apóstolico primero sobre ella ella es el polvo a tierra y en el quinto momento ¿cuál es el quinto momento? la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que según dicen grandes personajes que no hay ni fecha ni día ni hora pues dicen grandes autoridades eclesiásticas y espirituales estamos viviendo los tiempos finales y el Señor Jesucristo está muy pronto de venir por su iglesia este mundo se está preparando para vivir un verdadero apocalipsis el anticristo dicen algunos ya está en medio nuestro se están viendo cosas terribles 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 que son signos de que ya este mundo se está preparando para que se cumpla el apocalipsis y por qué les hablo así tan de frente tan sinceramente porque escuché al padre José Antonio Fortea hablando del apocalipsis y el padre dice que esto ya está por cumplirse cuando padre no sabemos hay profecías hay palabras hay signos que se están cumpliendo y va a venir el Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia cuando venga Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores Cristo Rey del Universo ese Rey tiene una mamá y la mamá del Rey es la Reina en la época de Jesús la mamá del Rey digo la Reina no era la esposa del Rey sino la mamá del Rey y por esa razón es que nosotros decimos que la Virgen María está sentada a la derecha de su Hijo porque es una institución desde el Rey Salomón que sentó a su mamá a su derecha para gobernar Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y la Virgen María es la Reina y Señora de todo lo creado si viene el Rey de Reyes por su iglesia va a venir también la Reina es decir en el quinto momento y último de la historia de la salvación que está entre el Pentecostés y la segunda venida del Señor también va a estar presente la Santísima y la Purísima Virgen María y ahí va a darse por terminado este plan perfecto de restauración de Dios que se da por medio de su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero el Señor siempre ha obrado y ha actuado a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María amén fuertes aplausos a Jesús de Nazaret si nosotros conociéramos la importancia que tiene ella el lugar tan importante que tiene la Virgen María en este plan perfecto caeríamos donde deberíamos estar de rodillas delante de ella y pidiéndole que nos acogiera como acogió a Dios en su vientre y que nos guardara como lo guardó a Él en sus brazos santos e inmaculados que Dios en su infinita misericordia escuche nuestra oración que Dios en su infinita misericordia nos tenga nosotros en la lista de aquellos que somos elegidos aquellos que somos privilegiados aquellos que seremos llamados benditos del Padre y que lo hagan a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre